Caillou tiene hipo Caillou y su familia estaban disfrutando de una cena con espagueti ¡Qué ricos! ¡Me encantan los espaguetis! Gracias, Caillou Por favor, intenta no sorber la comida A Caillou le encantaban los espaguetis Pero le costaba comérselos sin sorber ni hacer ruido ¡Uy! Lo siento No pasa nada, Caillou Yo sé que te estás esforzando Igual que Rosie Que está intentando no poner perdida la servilleta con salsa de tomate Servilleta limpia Muy bien, Rosie Pero la servilleta hay que usarla Sobre todo cuando tienes toda la cara llena de tomate Todos se rieron con Rosie Pero mientras Caillou se reía Hizo un ruido Venga, Rosie, vamos a limpiarte Y tú puedes ayudarme con los platos, Caillou Vale, yo te ayudo Caillou iba con mucho cuidado para no tirar nada Pero le costaba porque no paraba de hacer ruidos raros Vaya, parece que alguien tiene hipo ¿Esto es hipo? ¿Y cómo lo... ¿Y cómo lo paro? Esperando Normalmente se quita solo Oh, vale Esperaré Eh, he esperado Pero no se me ha ido Tienes que esperar un poquito más, cielo ¿Por qué no juegas en el salón mientras esperas? Vale, mamá Caillou decidió construir una torre mientras esperaba Pero... Oh, es que el hipo no se me va a pasar nunca ¿Cómo va todo por aquí? El hipo me lo está estropeando todo Quiero que se vaya ya Intenta no pensar en ello, Caillou Si esperas, el hipo terminará yéndose él solito Pero llevo mucho esperando Bueno, me han contado que algunas veces el hipo se cura Cuando alguien te da un susto pequeñito ¿Un susto? Pero no me gustan los sustos Solo un susto pequeñito, Caillou Hace que la persona reaccione Y luego el hipo desaparece ¿Quieres que lo intentemos? Si así se me va a quitar el hipo, pues... Vale Vale Preparado Y... ¡Voy! ¡Eh! ¡Ha funcionado! ¡Oh, no ha funcionado! A lo mejor no me ha asustado bastante Pues déjanoslo a nosotras, ¿verdad, Rosy? ¡Pum! 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 Caillou no se asustó nada Mamá y Rosy estaban muy graciosas ¡Oh, no funciona! Menos mal que estoy aquí. Porque yo tengo algunos trucos anti-hipo que sí pueden servir. ¿Ah, sí? ¡Claro! Soy el curador de hipo número uno del mundo mundial. Ven, te lo enseñaré. Verás, hay mucha gente que se quita el hipo bebiendo agua muy deprisa de una manguera. Pero no es tan fácil como parece. Puedes empaparte. ¡Me da igual! ¡Quiero intentarlo! Caillou descubrió que beber de la manguera era un desastre total. Y papá también. ¡Oye! ¡Uy! Perdón, papá. No pasa nada, Caillou. En un día tan caluroso, el agua fresquita me viene muy bien. Y al césped. ¡Pero no ha funcionado! ¡Todavía tengo hipo! Tú tranquilo, Caillou. Tengo otro truco que sí puede funcionar. El truco boca abajo siempre funciona. ¡Rosy abajo! ¡Rosy abajo! Esto es solo por si tienes hipo, Rosy. Esto lo hago para que se me vaya el... ¡Uy! No te preocupes. Hay un truco más que podemos probar. He guardado el mejor para el final. Con este truco seguro que te libras del hipo. ¿Qué es? ¡Uy! Te enseñaré. Salta a la patacoja con la pierna izquierda y tócate la cabeza con la mano derecha. Caillou pensó que papá parecía un tonto. Y mamá y Rosy pensaron lo mismo. ¡Oh! ¡Vaya! Papá está muy... ¡Gracioso! ¡A que sí! Pero Caillou estaba deseando librarse del hipo. Así que empezó a saltar. ¡Ese es el espíritu, Caillou! Salta y dile adiós al hipo. ¡Eso es, Rosy! Salta tú también. ¿Estás bien, papá? Estoy bien. Voy a tener que practicar saltos más a menudo. ¡Todavía tengo hipo! ¿Y si me quedo con hipo para siempre? ¡Para siempre! ¡Para toda la vida! Bueno, no me gusta decirlo, pero creo que voy a tener que dejar de hacer espagueti para la cena. Porque parece que los espagueti te dan hipo. ¡Pero mamá! Los espaguetis son mi comida favorita. ¡Y la favorita de Rosy! ¡Y la favorita de papá! ¡No han sido los espaguetis lo que me ha dado hipo! ¡Estoy seguro! Y además, creo que ya se ha ido. ¡Mirad! Caillou tenía razón. Ya no tenía hipo. A lo mejor lo hemos asustado cuando he dicho que ya no habría espagueti. No. Creo que se ha ido solito. Como tú dijiste que pasaría. Pero, ¿de verdad vas a dejar de hacer espagueti? Pues claro que no, Caillou. Te estaba engañando. ¡Uf! ¡Menudo alivio! A mí me chiflan los espaguetis. ¡A Rosy también! ¡Pagueti! Ahora no, Rosy. Acabamos de comer espagueti. Pero pronto habrá más. Te lo prometemos. ¡Ahora soy yo el que tiene hipo! Caillou aprendió que el hipo se va solo. Lo único que hace falta es un poco de paciencia.